¿Pero qué pasa? Después de unas 7-8 horas de estar quemando Night City, os traigo mi análisis, primeras impresiones, 100% real, no fake, cuchillo a 250 grados. Solo tengo que decir una cosa y es que Cyberpunk 2077, sinceramente, me tiene atrapado. Y otra cosa, quizás me escucháis con voz de zombie, es normal, si le he echado 6 horas, no he podido dormir demasiado. Bien, si hay una cosa que para mí define Cyberpunk es inmersión, y gore-comedia. Desde que creamos a nuestro personaje V, nos plantean distintas opciones para que elijamos con cuál nos sentimos más a gusto. Incluso tres posibles inicios del mismo V en distintos estus social. Yo personalmente elegí el inicio entre comillas barrio bajero, que vendría siendo el llamado busca vidas. Somos un chaval que ha vuelto a Night City y nos encontramos con distintos colegas y con distintas gentes que no es tan colega. Tenemos que ir aceptando trabajillos para ir saliendo del ajo y a veces no son del todo honrados. Pero siempre nos dan la opción de aceptarlo, quejarnos o no hacerlo, excepto en algunos casos que es obligatorio. Vemos el lado oscuro de Night City, gente pidiendo por la calle, racismo, tráfico de órganos o mejor dicho de prótesis. Es decir, esto es brutal. Podemos interactuar con muchos de los NPCs que nos encontremos por la calle. Incluso en mi caso, vi a un hombre pidiendo en la calle diciendo que era veterano de guerra. Me acerqué porque sinceramente me dio pena y quería darle pasta. Y en las opciones de diálogo me salió la opción, ¿no eres demasiado joven para ser un veterano de guerra? A lo que me refiero es que a nivel de estos detalles es increíble el mimo que le han metido. Los tutoriales están muy bien implementados. Vendrán en forma de chips que conectaremos directamente a nuestro cuerpo. No os diré a dónde. En el cuello, en el cuello. Y automáticamente nos meten en una simulación que será de disparar, sigilo, hackeo, entre muchas otras más. Y hablando de hackeo, es muy parecido al del juego de Ubisoft, Watch Dogs. Teniendo la posibilidad de, gracias a una visión especial, detectar los dispositivos hackeables. Ya sean cámaras de vigilancia para observar y trazar una estrategia, pantallas o objetos para distraer a enemigos o incluso detonar bombas que llevan encima los mismos enemigos. Básicamente lo que en Watch Dogs es la base fundamental del juego entero, aquí es una simple habilidad. Lo que sinceramente es de apreciar y de admirar un poco también. Respecto al tiroteo, no es un Call of Duty, no es un GTA. Tenéis que tener en cuenta que es un RPG. Es un sistema más parecido a lo que sería The Division en los tiroteos solo. Sale la vida del enemigo y es necesario bastantes disparos. Al menos en el modo difícil que lo estoy jugando yo. A los enemigos caídos depende la situación y los tendremos que escondernos. Sin antes lootearles. Normalmente soltarán su arma y si tienes suerte, pues piezas de armadura. Que en realidad es ropa. Al menos al principio. Las armas y ropajes piden cierto nivel que deberemos de tener si queremos equiparlos. Si no, a esperar. Si ves que no te interesa, la puedes desmontar para conseguir recursos para luego mejorar cosas. Estos recursos también los podrás conseguir explorando las ubicaciones, incluso piezas de armadura. Materiales de mejora, chips entre un largo etcétera más. Bien, pasamos a hablar del árbol de habilidades y madre mía nen, madre de dios. Es jodidamente enorme. Partimos con 5 opciones que son reflejos, temple, habilidad técnica, inteligencia y constitución. Pero es que dentro de cada una de estas opciones hay 2 o 3 ramas independientes con más de 20 habilidades en cada una. Estamos hablando fácilmente de 250 habilidades aproximadamente. De manera que, hacen falta echarle horas a este juego. Respecto a la duración de la campaña principal, dicen que dura en torno a las 35 horas. Yo no lo sé, no me he pasado el juego todavía. Y si es de 35 horas, es una cosa totalmente aceptable. Hay gente que se está quejando de que es corta. Quizás no saben que es lo que suele durar normalmente una campaña principal. En Fallout 4 dura menos y le he echado más de 300 horas. Total, dispondremos por Night City de distintos pisos donde podremos dormir, mirarnos al espejo y poner caras. Que por cierto, no sé por qué mi personaje, o sea, su reflejo sale calvo. Y yo le puse una melena que flipas. Pero no pasa nada. También dispondremos de un alijo donde dejar distintos objetos, armas o armaduras. Que podremos coger desde cualquier piso franco. También repartido por la ciudad, habrá máquinas Drop Point, donde podremos vender todo lo que nos sobre. Armas y armaduras que se hayan quedado por debajo de nuestro nivel. Objetos que solo sirven para venderlos. En definitiva, lo que no salga de los huevos. Estas máquinas tienen un dinero, de manera que solo podremos venderles X cantidad de objetos antes de empezar a perder el mismo dinero. También hay vendedores repartidos por el mapa que a veces sinceramente van de lujo, aunque si exploras puedes encontrar todo tipo de estos objetos. Pero si te sobra la pasta, eso que te ahorras. Mientras seguimos mirando la ciudad, no es difícil encontrarnos con misiones secundarias. Que de momento, las que he descubierto, pueden ser de tres tipos diferentes. Para la policía, que nos pagarán por echarles una mano, encargos con los fixers y direcciones para hablar con los fixers para descubrir sus encargos. Respecto a la conducción, se siente muy realista. La vista en primera persona hace que tengas que girar la visión de V hacia donde quieras girar. Incluso mirar hacia atrás cuando vayas a tirar hacia atrás. La verdad es que me recordó bastante a la conducción de los Far Cry, pero esto sí que tiene la opción de ponerlo en tercera persona y puedes ver a tu personaje por fin. Otra cosa que nos podemos encontrar son los Matasanos, cuyo nombre no inspira demasiada confianza. Estos Matasanos son los cirujanos que nos instalarán las mejores cibernéticas. Aquí encontraremos mejoras de todo tipo, para todas las partes de nuestro cuerpo, extremidades, esqueleto y algunos sistemas como el nervioso, inmunológico, circulatorio y varios más que no voy a intentar pronunciar. Y bueno señores, en resumen, un juegazo que pinta brutal. Desde luego recomiendo comprarlo y disfrutarlo cuanto antes, aunque si te quieres ahorrar unas pelas, te esperas y no pasa nada. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis, en la pestaña de comentarios os responderé en cuanto pueda, en cuanto me sea posible. No olvidéis darle a la campanita y dejarte un buen like si te ha gustado el vídeo. Si quieres seguir mi contenido, pues suscríbete que serás bienvenido. Como siempre, un saludo de tu amigo y vecino Germense. Nos vemos en el siguiente vídeo, Premo. Hasta luego, Garacola. ¡Papapam! ¡Manega! ¡Papapam!